No sé qué me has hecho, Rosita, para yo quererte para siempre A pesar de todo que ha pasado, te sigo queriendo para siempre No sé qué me has hecho, Rosita, para yo quererte para siempre A pesar de todo que ha pasado, te sigo queriendo para siempre ¿Qué me habrás hecho, Rosita? Te sigo queriendo, y sé qué va a ser para siempre Yo nunca te olvidaré, Rosita ¡Mamachita! En el jardín de tu pecho, te dejaré una Rosita Recuerdos y más recuerdos, solamente por amarte En el jardín de tu pecho, te dejaré una Rosita Recuerdos y más recuerdos, solamente por amarte Por ti Rosita voy a llorar, por mi Rosita vas a sufrir Cuando me vayas de este lugar, por mi cariño vas a llorar Por ti Rosita voy a llorar, por mi Rosita vas a sufrir Cuando te alejes de este lugar, por tu cariño voy a llorar Ingeniero Henry Bustamante Ingeniero Henry Bustamante Ingeniero Fisco Iruri, por mi Uñola ¡Budo! Ahí está el Ingeniero Valentín Hugo Bustamante Gozando, bailando Rosita, bailita, bonita, nombre te han puesto Yo seré, yo seré, el dueño de tu corazón Rosita, bailita, bonita, nombre te han puesto Yo seré, yo seré, el dueño de tu corazón Muertecita, muertecita, muertecita Rosita, chiquita, bonita, mamachita, solterita ¡Vamos con Dorandino! ¡Dale, dale, dale! ¡Uepa! ¡Lasic Music Producciones!